Y para los amantes de las motos, del Stun, de los piques, se realizó en el municipio de Sonzón una jornada de deporte extremo. Estas son las incidencias y las entrevistas. Esta moderna disciplina deportiva que combina la adrenalina y la destreza del individuo en la motocicleta tuvo una muestra en Sonzón el pasado fin de semana en la plazuela de Henao por iniciativa del programa juvenil de Voz a Voz y el Son del Deporte de Sonzón TV. Bueno, el Stun es un deporte, son acrobacias o piruetas que se pueden hacer en la motocicleta. Pero contando con las respectivas medidas de seguridad. Los participantes en este evento fueron unos muchachos del municipio de La Unión quienes se contactaron con nosotros que querían mostrar las habilidades que tenían. Ellos ya han participado en varios concursos o varios encuentros de este tipo. Hay unos que se han ganado algunos premios en primer lugar, pero todos están apenas empezando. Todos están en una categoría de aficionados, pero tienen un buen trayecto. Excelente la comida aquí en el municipio de Sonzón. Nos hemos sentido excelente acá con todo el público y todas las personas que agradecen que este evento sea posible. Y pues agradecer a la alcaldía, a todas las personas que hicieron el evento realidad. Que lo hayamos estado esperando mucho los del municipio de La Unión. Yo vengo practicando este deporte hace aproximadamente cinco años. Le he venido dando bastante duro porque nadie nace aprendido como el cuento, pero si se le mete la moral y el empuje se progresa en algún momento. Y en eso estamos, en tratar de ser mejores cada día. El STUN como deporte a motor tiene unos riesgos especiales, por lo cual las medidas de seguridad son primordiales. Porque queríamos recalcar y resaltar la importancia de las medidas de seguridad y que a todos los chicos del municipio que les gusta este deporte lo practiquen como debe ser, que se organicen, que hagan como un club y que utilicen todas estas medidas, los cascos, las rodilleras, algunos tenían protección para la columna. Entonces, que no se cierren la puerta a estos espacios y a este deporte, sino que como empezar a ver la importancia y a fortalecer estos procesos para que los chicos de acá se animen a hacer las cosas bien y que de pronto se les dé un espacio apropiado para que no tengamos de pronto que verlos por las calles o invadiendo zonas o carreteras que no está bien visto. Los elementos de seguridad son los más importantes en este deporte porque nadie está libre de una caída, nadie es perfecto, todos nos caemos, nos aporreamos, pero los elementos de seguridad son lo primordial. Sí, la intención era mostrar que esto es un deporte, que hay chicos que les gusta esto, que ellos entrenan como cualquier otro deportista, como cualquier futbolista, pero también que ellos tienen sus medidas de seguridad y tienen sus propias reglas o leyes. También tenemos que contar que para realizar este evento se les realizó los respectivos pagos de pólizas y todo esto y se les exigió que tuvieran todos los implementos de seguridad, que es lo que más énfasis hicimos. Este evento se realizó gracias al apoyo de la Inspección de Tránsito Municipal, la Policía Nacional y diversas empresas del comercio local.